El cliente del Vuelto en tu casa, ¿cómo están? Bueno, en este día te mostramos cómo vamos a hacer un trasplante en una tierra sumamente difícil de trabajar, una tierra arenosa, es como una tierra caliza. Te vamos a mostrar cómo tú puedes hacer estos trasplantes de plantas, ya sean frutales o sean vegetales, el tipo de planta que usted desea tener. Para ello vamos a necesitar la ayuda de un buen sustrato rico en materia orgánica que va a contribuir a mejorar ese suelo. Miren, este suelo arcilloso, este suelo arenoso que ustedes están viendo acá. Esta es una parte de acá en República Dominicana donde este suelo no es muy fértil porque es como que si fuera arena. Entonces lo que vamos a hacer es mejorarlo y vamos a mostrarles con una planta de aguacate cómo ustedes pueden hacerlo. Pero yo quiero que ustedes sepan que no nada más pueden hacerlo con la planta de aguacate, sino este pueden hacerlo con cualquier otro tipo de plantas. Acá miren, lo que vamos a hacer es agregar sustrato, miren, un sustrato rico en materia orgánica. Acá tenemos un compuesto de tierra negra, hojas secas, humus de lombriz y todo esto va a contribuir, ven, triturado, va a contribuir a mejorar ese suelo que nosotros necesitamos que esté en óptimas condiciones para que nuestras plantas puedan desarrollar. Miren, acá vamos a hacer este trasplante. Ya ustedes han visto en otro video cómo hemos hecho y le hemos mostrado cómo trasplantar pues sus plantas. Acá, miren, le mostramos que sacamos, miren, esta planta de esta manera sin lastimar sus raíces. No lo vamos a hacer a raíz desnuda porque ya ustedes saben que cuando lo hacemos de esa manera, entonces lo que estamos es propiciando a que nuestras plantas pues no se adapten fácilmente. Ven, la sacamos con todo y sustrato y vamos a rellenar este hueco con mucha materia orgánica. Vamos a rellenarlo con tierra negra, humus de lombriz, como ya le habíamos dicho, hoja seca, pero ya todo esto, ya todo esto mezclado. Es decir, ya están descompuestas. Vamos, vamos a utilizarlo. Miren, vamos a utilizar todo el material que sea posible porque recuerden que esta planta necesita adaptarse a este terreno para ella poder entonces prosperar. Entonces, vamos a hacerle el trabajo más fácil colocando este tipo de sustrato para que ella luego ya cuando esté adaptada a este espacio, entonces ya pueda subir y tomar nutrientes de este suelo que es el que le toca, el que le tocará. Entonces, vamos a agregar un poco de este por arriba, pero recuerden que ya este no es tan necesario por la sencilla razón de que las raíces quedaron totalmente cubiertas con el sustrato que le hemos agregado. Miren acá, este es un traplante común y corriente que estamos haciendo. Como vamos a utilizar, como ella va a vivir en este espacio, en este terreno, vamos a mezclarle un poquito del que ella va a tener por siempre. Pero vamos a colocarlo, como ustedes están viendo, por arriba para que esta se vaya acostumbrando a medida que se va regando a este tipo de suelo. Y luego cuando ya sus raíces comiencen a profundizar, entonces ya no tenga ese problema y la misma pueda absorber los nutrientes que este lugar le proporciona. Señores, este es un traplante común y corriente y que en otras ocasiones le hemos mostrado cómo hacerlo. Acá, miren, ya nuestra planta ha quedado cubierta de sustrato. Le vamos a agregar un poco por encima. Miren, como ustedes pueden ver acá, y vamos a colocar una guía para que la planta no quede doblada. Señores, este trasplante es fácil. Luego de esto, vamos a mostrarles cómo podemos hacer la poda después que estas plantas ya han prosperado. Para que la misma siga desarrollándose en muy buenas condiciones y podamos tener en un tiempo prudente, pues, frutificación. Nuevamente, repito que debe este trasplante, lo pueden hacer con cualquier tipo de planta, ya sea con aguacate o si quieren pueden hacerlo con mango, pueden hacerlo con cualquier otro tipo de frutal que ustedes necesiten o que necesiten, pues, tener en un cierto espacio con este tipo de sustrato. Ahora bien, no solamente en este tipo de sustrato ustedes pueden hacer esto, sino que pueden también hacerlo con otro tipo de suelo, ya sea arcilloso, ya sea arenoso, ya el tipo de suelo que ustedes tengan y que vayan en desmedro de sus plantas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es contribuir para que éstas mejoren y puedan adaptarse a ese espacio en este tiempo que es muy necesario, que es en el de su desarrollo. Acá colocamos la guía para que ésta pueda, pues, subir en óptimas condiciones y entonces podamos en un tiempo pertinente tener frutificación. Miren qué bien ya se ve y así ha quedado nuestra otra planta. Ahora venimos a mostrarles cómo poder hacer la poda para que éstas puedan desarrollar en mejores condiciones. Miren, acá tenemos una planta que tiene alrededor de algunos dos años y pico o tres años, pero la misma, miren, la planta está hermosa, hay ramas que le restan fuerza, ella no ha prosperado bastante, pero lo que vamos a hacer es retirar cada una de esas ramas para que la planta pueda prosperar en óptimas condiciones y así entonces podamos tener una planta, pues, mejor desarrollada. La misma dentro de poco, miren, todo esto vamos a también a retirarlo luego. La misma dentro de poco podrá entonces desarrollar mejor y vamos a ver frutificación. Las plantas, para que tengan un buen desarrollo, es necesario que nosotros retiremos cada una de las hojas secas, de las ramas secas, que retiremos las ramas débiles o las ramas que realmente roban fuerza a las plantas y le impiden entonces que éstas tengan un buen desarrollo. Señores, miren, esta planta está quedando hermosa después de esa poda que le hemos hecho, pero bien, no se queda en poda, sino que también necesitamos nutrir nuestras plantas y para ello vamos a utilizar abonos naturales, o sea, vamos a utilizar abonos orgánicos y vamos, estamos utilizando humus de lombriz en el tronco de la planta y vamos a utilizar este tipo de abono, este tipo de abono pelletizado que va a ayudar a que su planta pueda desarrollar en mejores condiciones. Miren, todo esto, señores, podemos agregarlo en el tronco, ya que este no le va a hacer ningún daño, no va a perjudicar a nuestras plantas. Y para las plagas es necesario que nosotros, miren, fumiguemos con los insecticidas que le hemos mostrado. Miren, esta planta está llena de mosca blanca y es necesario que nosotros, pues, los eliminemos. También podemos utilizar estos insecticidas comerciales que muy fácil podemos conseguir en las tiendas acá en nuestro país y, o perdón, acá en República Dominicana, pero si ustedes desean preparar su propio insecticida, acá les dejaremos en la descripción un, le dejaremos el enlace de cómo usted poder preparar esos insecticidas para mantener sus plantas en óptimas condiciones y las plagas alejadas de la misma. Señores, es necesario, porque muchas veces me han preguntado que su planta de aguacate no da fruto, pero es necesario que nosotros nutramos, podemos y desinfectemos nuestras plantas. Entonces, las mismas nos van a responder con una fructificación. Ustedes ven, después de haber hecho todo esto, entonces nuestras plantas quedarán en óptimas condiciones y ésta podrá entonces subir y luego de un tiempo podemos ver resultados. Recordando, señores, que las plantas de aguacate, si son de semillas, van a dar fruto 5, perdón, de 5 a 7 años, si están en buenas condiciones, de no estar en buenas condiciones, las mismas estarán dando fruto alrededor de algunos, pues, 10 años y puede ser que tarden hasta más. Por eso es necesario que nosotros mantengamos nuestras plantas en óptimas condiciones, abonándolas, agregando un buen fertilizante para que éstas puedan desarrollar. Podando, esas ramas que están secas y también, señores, abonándolas para que las mismas puedan encontrar los nutrientes necesarios y así entonces poder desarrollar. Si la planta es injertada, recuerden que alrededor del año y medio a dos años y medio, entonces vamos a ver resultados. Les recomiendo que si no tienen un, por ejemplo, donde conseguir los injertos, hay algunos lugares en línea en los cuales ustedes pueden conseguirlo, dependiendo de la localización donde usted esté. Pero si no lo encuentra, puede tardar su tiempo para encontrar esos injertos y si algún vecino tiene, entonces usted puede poder buscarlo. Señores, esto es bastante fácil. Queremos acá en el huerto en tu casa que ustedes vean la manera sencilla de cómo hacer un trasplante, de cómo sembrar unas plantas y de cómo tener plantas productivas, simple y llanamente con estos consejos. Pues ya saben, mi gente, hasta acá dejamos este video y te esperamos que si ahora has ido a nuestro canal, volvemos y te repito, que te suscribas, que compartas nuestro video y sobre todo que le des un like. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, hasta la próxima y les recomiendo que pueden encontrarnos como el huerto en tu casa en las distintas redes sociales. Pues ya saben, mi gente, hasta el próximo video.